MISTERIOSO JUNIOR En la esquina técnica, el gran rebelde del ring, el hijo del fantasma Réfero en turno, el terror chino Solo conozco a Nabel y a Dani Doctor, pero andan con todo De manera que aquí tienen amables amigos, una toma que nos está mandando El famoso Alberto Guerra, guerrita y el extraordinario orgullo de la perla de Occidente El gran Toño Rodríguez y señoras y señores, niños y niñas, abróchense los cinturones de seguridad Este es el match relámpago, límite de 10 minutos El hijo del fantasma se lanza el toque de espaldas, uno, dos Sobre el rey del yogur, del hombre que nació Un 2 de febrero en Torreón, Coahuila y debutó como gladedor profesional en el mismo mes Pero el 20 y del año de 1994 El llaveo y el contra llaveo a su máxima expresión aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Transmitiendo desde México, Distrito Federal, Arena México Impresionante entrada y te saludo con gusto Miguel Hinares y Rodríguez, Mickey Mágico y si llega el musical Gracias Leonardo Rieño, señoras y señores, bienvenidos a la mejor lucha libre del mundo Desde la monumental Arena México Estamos llevándoles este espectáculo que tiene magia, la lucha libre El arte de Goch Match relámpago El hijo del fantasma frente a misterioso Junior Un combate que tendrá un ritmo formidable No hay mañar, es únicamente una caída con límite de 10 minutos Así que echar toda la carga lanzador Aquí está Alex del fantasma, lo sabe perfectamente aplicando tijera Para sacar a misterioso a Mirazabola Ahora aquí viene, un tope suicida, tinta, segunda y tercera Así quedan los gladiadores fuera del cuadrilátero Un placer saludarte como siempre y estimado Leonardo Magalán Gracias Miguel, Linares y Rodríguez Vean la manera como se convierte en una flecha humilde Hijo del fantasma dando en el objetivo frente a un misterioso Junior Que ya tiene sus ayeres en la lucha libre profesional El hombre que empieza su carrera como el super araña Y cuya carrera fue fortuita Después de que sufriera un accidente automovilístico Lo arrolló Dr. Wagner, papá Y en compensación a los daños Se ofreció a darle clases gratuitas de lucha libre De esta manera aparece misterioso Junior En los cuadriláteros Alfonso Morales Galeno Es correcta la apreciación amables amigos Cuando aquí está arribando en la comarca la colera Sobre este que es uno de los más jóvenes Esteta Un hombre que pertenece a la dinastía de los elementos Que forman la siguiente del Consejo Mundial de Lucha Libre Vean nada más esto es maravilloso Leo Riaño Así es Dr. Alfonso Morales, el hijo del fantasma Toque de espaldas, uno, dos El licenciado en relaciones internacionales sentía la victoria El referee dice que no, que no llegó la tercer palmada Este que es el hijo del fantasma nació En el año de 1984 Este que observamos es misterioso Junior Para el hijo del fantasma de Blanco El que nació en el año de 1984 Y debutó como gladiador Profesional a la edad de 16 años En el año 2000 Un 80 de estatura 90 kilogramos de puro músculo Toque de espaldas, oh la arena No, no llega el mar Atención, atención Ya tenemos ganadora del aficionado del mes Su nombre María Astrid Hernández Cantún Ella contestó acertadamente las tres preguntas Que le hizo Leo Riaño a lo largo del mes Tú también puedes participar Y ser el ganador de este mes Vaya festejos que vamos a tener durante todo septiembre Vamos a tener los matches relámpago VIP que serán de antología Próximamente tendremos a Máscara Dorada Frente a Volador Y se muestra a Volador aquí el hijo del fantasma Sobre misterioso Junior Jugándose la vida Empleándose a fondo Mes de festejos En el Consejo Mundial de Lucha Libre Andaremos aquí abajo de la repetición El vuelo del hijo del fantasma Sobre misterioso Cayendo perfectamente sobre su rival El referee sigue el conteo de los 20 segundos Vamos con 4.45 4.55 y contando Pensé que ibas a decir Vamos con el ritmo del 4.40 Casi, casi doctor Ahí está el hijo del fantasma Buena técnica Buenos argumentos luchísticos que tiene Frente a un hombre que le supera en tonelaje Y en experiencia Hay cuerdas de por medio El referee se percata Es justamente el santanero Terror chino Un hombre que A lo largo de su carrera Ha hecho, ha logrado buenas cosas Y se ha convertido en un referee muy serio Un referee que Manifiesta su autoridad sobre el tapiz Buen golpe de misterioso Junior Deja en malas condiciones al hijo del fantasma Pero la gente empieza a animarlo Vamos a ver Contra el esquinero Se pasa de esta manera Misterioso Junior Puede saltar el hijo del fantasma Cuidado Segunda Tercera cuerda Se prenden los focos rojos Se convierte en un cosmonauta Murtal hacia atrás Cero visibilidad Leo Riaño Así es, así es, así es Casanova de Iscali Cuando el referee Va al campo de batalla Recuerden que el conteo debe de ser de 20 20 segundos Este gladiador El misterioso Junior Revivimos la gloria Revivimos el pasado Se lanzaba el hijo del fantasma Sobre misterioso Junior El hombre de los 96 kilogramos Estaba en el objetivo Y la máxima emoción está aquí En este que es el match relámpago Recuerden el límite es de 10 minutos Mete primera, segunda, tercera, cuarta Y Fuling Jackson Increíble Phantom DDT Toque de espalda Dos autos moda No llega el rock and roll aún Miguel Así es Con el sello de la casa Intentaba llevarse la victoria El hijo del fantasma La Phantom DDT Volando por encima de la tercera Llevándose al rival Con el antebrazo Sin embargo No fue suficiente Únicamente dos palmadas Y ahora Misterioso Ver ustedes Una quebradora aquí en todo lo alto Para posteriormente Llevarlo de frente Sobre la lona Y va hacia la zona De cuervas misterioso Fallando Viene El hijo del fantasma Cuidado Se va de largo Salto del tigre Quedando ahí en la pasarela En ese sendero básico Despojándose de la playera Para Tener Pues mejores posibilidades Ahí de movimiento Se siente más a gusto Y otra vez a la distancia Ya tomó vuelo Está por Buccarelli Artículo 123 Se pasa en esta ocasión El hijo del fantasma Perdió el factor sorpresa El que no lo pierde Es este misterioso Junior Quien tiene la brújula Perfectamente puesta El referee Marcando que vayan A las acciones Misterioso Junior Ocho minutos Once segundos El límite es de diez Ya se lo está llevando El hijo del fantasma Dos, tres latinos Tres latinos Hijo del fantasma Gana este macho relámpago Alfonso Morales Caleno Es correcto La referencia De la ruta pública mexicana Vaya forma Una de las mejores confrontaciones De los últimos años Vaya talento De este hijo del fantasma Y vaya Eficiencia Desde que es el orgullo De la comarca Lagunera ¿Cómo se llama Este ruido? El misterioso Junior Doctor Vamos a hablar De nuestro técnico Que ganó Ganó nuestro técnico Nacional Que confrontación Miguel Hilares Y Rodríguez Vaya talento De este par de gradadores Uno verdaderamente Profesional Y el otro Impetuoso Por ganar Los brazones De reconocimiento Del colectivo Lucístico De la México Catedral Miguel Bueno pues ahí estaba Toca de espalda Señoras y señores Y con esto El triunfo Del hijo del fantasma En este match Relámpago Ahora en septiembre Estamos de fiesta Cuérenme ustedes Ahí está Una run invertida Tres segundos Los babacos Compeñados De la luna Ahí nos ven en grande Compeñados aquí En este cenario Resciéndese Empacadito de Japón La sombra ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento De regresar a los viernes Donde voy a enfrentar A Tejano Terrible Y Rey Bucanero Y la experiencia Que gané en este torneo Se las voy a demostrar Arriba del río Ellos vienen muy bravos Contra los técnicos ¿Has sabido? He escuchado Que vienen muy bravos Pero la sombra Está preparada Para ellos y para más Ellos son Los canroleros Sin preocupación alguna Vienen para apoderarse De este escenario Vemos la gran bienvenida Al grupo De RT La máquina de destrucción Se ha activado Y no hay quien la Sare El primero en hacer su aparición De Jano Junior Un gigante de la maldad absoluta El Terrible Y no puede faltar El Rey Bucanero En un encuentro super estelar En relevos australianos Lucharán A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Capitaneando Al bando rudo El Terrible Capitanando Al bando técnico La Sombra Bien amables amigos Arrancamos esto Rieño Que es verdaderamente espectacular Tres figuras Y por el bando De los rudos Hoy no vinieron El extraordinario Número uno De la comarca Héctor Garza Aparece Choker Y el sensacional Sombra Desierta La oposición Para nada Queridísimo Doctor Alfonso Morales Y viene TRT Con todo su poder Terrible Rey Bucanero Y Tejano Los gladiadores Más rudos Del momento Miguel Bien señores y señores Estamos llegando Al turno Superescenar La lucha De los australianos TRT Aquí en acción Esta maquinaria Auténtica De destrucción Vaya manera De carburar Las acciones Ya nada más Bien acoplados Rey Bucanero Tomando A Garza Se lo está llevando Al toque de espalda Sin embargo Apareció terrible Ahí está Tejano Vamos a ver En una situación Comprometida A Garza Para que venga De esta manera Rey Bucanero La guillotina Cayéndola Y A Garza Aparece Shocker La lucha En esta primera etapa De un solo lado Vaya forma De arrebetar Con todo Por parte De los rujianos Lomardo Pagamán Efectivamente Miguel Hinares Estamos en la lucha Estelar Seis estrellas Sobre el tapiz Y aquí Este que es La sombra Recibiendo Todo el castigo Habido Y por haber Y es que ya llegaron Los de La máquina Del dolor El Tejano Y el Terrible Lanzan De esta manera Al recién llegado Del Japón Y Rey Bucanero Es el hombre Que le pone La cereza Al pastel De esta manera Están controlando Las acciones Desde todo lo alto Observen El tratamiento Esto es una obra De arte Doctor Alfonso Morales Nos tiene Llenadero Magalán Tres contra uno Y el cómplice Del del arpa De Veracruz El inútil Destinante Cuatro Esto es una obra Digna de un Van Gogh De un Siqueiro Sí Tiene razón Magalán Sí, sí, sí Y yo no sé De pronto podría decirse Surrealista Sí, pero arte Al fin y al cabo Un Liechtenstein Un Warhol Un Ducharme Doctor Esto es un atrajo Por Dios Los Panchitos No han muerto ¿Cuál es Panchitos? Y ojo En la cara no Porque de eso Vive el Che Guapo Bueno, no Ya tiene restaurante El Che Guapo Sufre, sufre, sufre Jú, jú, jú Y gana TRT Miguel, Miguel, Miguel Así es Bueno, pues aquí está TRT Mostrando Todo su poderío Miguel Se te hace justo Miguel Se te hace justo No, doctor Pero, ¿a poco La vida es justa? Viene de mal Al Dama El Miguel Por Dios Bueno, pues aquí Muchos rostros bellos Como ya es costumbre La brumental Arena Béstico Miliables de Dama A los del bando técnico Héctor Garza Quiere ingresar En su calidad De monarca Mundial Completo Es el nuevo monarca Y vaya si Resulta difícil Pensar que El último Guerrero Ya no es el rey Atada de Héctor Garza La detiene Perfectamente El terrible Y viene El tejano Con toda oportunidad Castigando al rival La gente En medio De los gladiadores Alfonso Morales Galeno La fiesta Más grande De la lucha libre Ha llegado Todo el mes De septiembre Celebraremos 78 años De la mejor Lucha libre Del mundo Tendremos El campeonato Universal Además Una noche Mexicana Al estilo Del consejo Mundial De lucha Libre Y muchas Muchas sorpresas Más La mejor Lucha libre Del mundo Está de fiesta Todo el mes De septiembre Son ya 78 años De ser Los mejores Del mundo Y también Todo septiembre Va a haber Match relámpagos VIP Con los gladiadores Con las estrellas Del consejo mundial De lucha libre Van a estar Increíbles Más 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 celebra Este 16 de septiembre 5 de la tarde Tardes mexicanas Al estilo Del consejo mundial Esta es una estrella Por cuatro La discusión Tomó vuelo perfectamente Doctor No la riegue Doctor Es un rufián Y observen A Shocker Con sus dotes De boxeo Este que es El mil por ciento Guapo Conocido Como el Luis Miguel De la lucha libre Galán A más No poder Es lo que dicen Las damas Que vienen A la arena En México Y uno Que otro Perdido Saludos Hasta Mérida Saludos A toda la república Mexicana A Monterrey A nuestros hermanos De Monterrey Nuestros hermanos De Torreón Nuestras No están solos Mientras tanto Revivimos la gloria Revivimos el pasado Héctor Garza Se avivaba El toque de espaldas Uno Dos Cuenta la tercera El tirante Efectivamente Lo hace Observen Iban a ser Una desnucladora Trimibunda Miki Mágico Musical Bueno pues Aquí está El colteo Los tres segundos Muy a su pesar Pero el tirante Estuvo que contar ahí Las tres tardadas Triunfo De los técnicos En este escenario En la monumental Arena México La sombra puede saltar En cualquier momento Que nada más Que obra de arte Sobre Tejano Junior Esto y más En el desenlace De la lucha El deporte Espectáculo De las llaves Y las contras llaves El deporte De la habilidad La actividad La tenacidad La fuerza La infundia Y Rey Bucanero Sin embargo Está castigando Pero de lo que De qué manera La espalda del rival Que es la sombra Lo tomó del brazo Una barre tremenda Y después Se lo llevó A la lona Castigándolo así Rey Bucanero Que ha formado Una estupenda tercia Con terrible Y Tejano La maquinaria De la del trocho Para que aparezca El Tejano Junior Heredero de grandes glorias Doctor Alfonso Morales Es correcto Mientras tanto Amables amigos Saludos a mi hermano Juan Conrado Aguilar Donde quiera que esté Uno de los grandes Mientras tanto ¡Vaya! ¡Vaya gandallazo! Esto no puede ser Hermano Por Dios A ver, a ver, a ver Ya Dos contra uno Riaño Doctor Bájale dos rayitas A su volumen Pero vaya abuso Además de quitaron La playera Porque tenía calor Doctor Y los apes Que le dieron ¿Qué? Para que se enfriara ¿No? Ándele mi doc Ándele Así es como le bajan La temperatura en Gómez Y vienen ya Las tijeras voladas Por parte de la sombra Cortando a la perfección Este es el Tejano Ojo con el Tejano Se está pasando Por encima De la tercera cuerda Sombra va a volar Torre de contra El permiso Para despegar Unción se afirma Ativo Tijeras Tijeras Scissors Scissors Yes Yes Mickey Ahí está La sombra Señoras y señores Y el público Que vive a su manera Intensamente La emoción Del carro Abajando el terrible Por el Tejano Lo lleva a la esquina La ruda Corre a las alturas Ambiente Pero Vaya Que se vive Intensamente La emoción De la lucha libre Aquí en la arena Así que Durante septiembre Pues la invitación Serial Para que Vivan los 78 años De la lucha libre En nuestro país Visitando esta arena México Visitando la arena Coliseo En fin Los grandes locales Aquí en la capital La México Y la Coliseo Y ahí está Garza Ahora También Le estorba la ropa A Leonardo Riaño Efectivamente Mira nada más La mujer no lo puede creer Momento Momento Porque ahora voy a enseñar El abdomen Las patadas Directamente Esa zona El tirante Nada más Se pasea La lady Hasta sacaba La lengua Leo Magadano Parece así Leo Riaño Y el Tejano Vacila con la gente Empieza a juguetear El bando de los rudos Pero de veras No tienes la seguridad ¿Por qué doctor? ¿Juguetear? Le están dando una Para su tamaño Pero se están divirtiendo Doctor Es lo que cuenta Es lo que cuenta En cualquier deporte Que te diviertas Que sonrías Al final Es lo que cuenta Y ahí está Héctor Garza Sacando la casta Buenas tijeras Y después Utilizando los cabellos Del rival Se pasa el terrible Héctor Garza Puede saltar El referencia Hacia un lado La tormenta Que puede llegar Ya lo desconcentró El tirante Descuéntalo Héctor Descuéntalo Por Dios ¿Por qué lo va a descontar Doctor? Por candalla El tirante Bueno Ya párele Doctor Oiga Héctor Garza Que está rasurado Sí se ve raro Y lo ha de haber Mandado a rasurar Una persona Que yo conozco Y este Que es Shocker El 1000% ¿Y en el doctor? El doctor No, no, no El doctor es brother El doctor es cuate Vámonos Y de un lado a otro Sur a norte Norte a sur Rey Shocker Dando en el objetivo Pero ya aparece El Regiomontano Aparece El impresionante Peso completo Del terrible Recuerden que estamos Transmitiendo Desde la Arena México Cuyo aforo Es de 17.678 Espectadores De uno de los lugares Más importantes A nivel mundial Espectáculos Y que mejor Que de la lucha libre Es la catedral Es el templo mayor Las tijeras voladas Por parte de la sombra La sombra Pero aparece también Rey Bucanero Y ahí también Ya está Héctor Garza Este gladiador Héctor Garza Que nació el 12 de junio Del año del 69 En Monterrey, Nuevo León Y Shocker Rifándose la vida Contra dos Miguel Bueno pues ahí está Fuera del cuadrilátero Cuando llega el campeón Mundial completo Garza Da indicaciones Para que venga la sombra Así Fallando el lance Fallando el movimiento Muy astuto El terrible Y ahí van a quedar Rey Bucanero Y Garza Hace el movimiento Hacia atrás Llega rápidamente Rey Bucanero Cuidado Lo va a tomar ahí De la pierna Se está Bueno pues amarra Prácticamente De la cuerda inferior Con las piernas Rey Bucanero Eso no es cierto No, como no Doctor Eso es ilegal Ya tengo inflamado El hígado De las salonías Del tirante Por Dios Por qué no lo expulsan Ay doctor Doctor El castigo Directamente Al triángulo De las bermudas A la zona Más golosa Y este es el momento En el que tirantes Dice Hay descalificación Que viene el tirante No, pero Está molesto el tirante Porque ya los rudos Tenían la victoria Habían eliminado a Garza Y después dieron un foul A E Sobre el choque Ya como sea el tirante Se está haciendo su trabajo Hace poco tiempo Todo eso pasó Ni cuenta Ni cuenta ¿Dónde está? Miguel Inárez Y Rodríguez Es el vocero De la honradez Vamos Miguelito Aquí te dijo La señora del 16 Sí No es cierto Sí es cierto Sí es cierto Y ahora ¿Quién va a hablar? ¡Silencio! ¡Que va bien! 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 ¡Eso es ser decente! ¡Eso es ser decente! ¡Eso es lo que veo! ¡Tú no puedes solo! Necesitas Del terrible Y del lejano De esto señor ¿Qué te parece? Una lucha De cabellera Contra cabellera señor ¡Andale! ¡Andale! A ver si es cierto ¡Quiero ver! ¡Quierta! Al Terrino y a Tejano también Para que te acompañe señor Porque tú solo No puedes señor ¡Quierta! 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 ¡Viva en Camineda! ¡Viva en Camineda! ¡Pues yo! ¡Yo! ¡Yo lo quiero! Lo que sí ya abrieron una investigación porque parece que hubo abuso emocional con el perico, doctor. ¡Ese malvado perico! ¡Qué bueno! Oye, ¿dónde está ese muduroso perico? Lo ultrajaron, doctor, lo ultrajaron. ¡Esto menos que se merece ese perico! ¡Hay que llevarlo de danzante allá a Javayca! Y observen a Rey Bucanero, se va despacito junto con Terrible y Al Fondo Tejano. Rey Bucanero se expresa revivir. ¡Vámonos ya! ¡Vamos a la repetición! ¡Esta es la magia de la repetición! Las frijeras voladas por parte de la sombra del gladiador que debutó a los 13 años de edad. Sí, ustedes luchan bien a los 13. En el norte de la República Mexicana, Iniesta y Alevijares, nada más hacia un lado. Ahí aparecían las patadas por parte del Rey Bucanero. ¡El toque de espalda! ¡El tirante es uno! ¡El tirante es dos! ¡El tirante es tres! ¡Y es del Rey Bucanero! ¡Claro! ¡Mano, sus pies están allí en puertos! Y el castigo que obvio, no fue faul. ¡Eso es injusto, Rey Año! ¡Bien injusto, hermano! ¿Fue faul o no, Miguel? Sí, fue a la zona del Gui Gui, fue faul eso. ¿Fue faul, Maga, no? Yo no vi absolutamente nada. Mira, fue a la rodilla. ¿Fue a la rodilla, sí? Y a la rodilla izquierda, sí. ¡Ahora resulta, ahora resulta, Miguel, por Dios! ¡Esta es Marquita de Reaño!